La Universidad de Puerto Rico en Arecibo, ni esta emisora, se solidariza necesariamente con las expresiones perdidas en el próximo programa. Misterio 840, donde las cosas no son lo que aparentan. Bueno, hoy nos encontramos con una de esas leyendas que han marcado a nuestra isla del encanto. ¿Será realmente un mito o tendrá algo real entre medio? Nos encontramos con el vampiro de Moca. El vampiro de Moca. Bueno, en la noche de Moca se volvía un testigo de crímenes silenciosos. Animales aparecían desangrados, con mordeduras en sus cuellos. Y la comunidad vivía con el temor de lo que pudiese ocurrirle a ellos, considerando lo que se encontraban. Múltiples animales muertos. Pero un detalle muy parecido al chupacabra. Pues la noticia del vampiro de Moca trascendió las fronteras y llegó al... O sea, trascendió las fronteras por el periódico local del Voce de Moca. Esto porque sus portadas eran sensacionalistas y los reportajes estaban destacando la atención de ese ser misterioso que abundaba en las noches. Los testigos comenzaron a describir al vampiro de Moca de maneras diversas. Algunos lo visualizaban como una extraña ave humanoide con colmillos filosos, mientras que otros lo imaginaban como un murciélago gigante con ojos intensamente rojos. Pero la historia da un giro inesperado porque un obrero denunció que fue atacado por el vampiro, describiéndolo como una enorme ave de color gris con cuello largo y gordo, muy parecido a los mitos de Gárgolas en Francia. Hay muchas coincidencias entre los diferentes seres misteriosos que hablan de la noche. Sin embargo, días después de eso, la verdad salió a los campesinos. Descubrieron que el supuesto vampiro de Moca resultó ser una culebra. Es un poco inesperado ese plot twist, pero resultó que ese vampiro era una culebra y la noticia básicamente de ese vampiro que estaba en Moca se desvaneció. Lo que nos deja la incógnita es que fue realmente lo que vio el obrero. Claro. Que mencionó que parecía un ave. Que parecía un ave gris. La historia realmente no termina ahí, porque un año después comenzó a surgir el mito del chupacabra en Puerto Rico. Así que quedaron uno alineado con el otro. También las noticias se dieron mucho por el pedido y el vocero. Sí. Y entonces, mientras exploramos las sombras del pasado en busca del vampiro, nos vamos a adentrar en una intrigante teoría que ha básicamente resurgido en estos tiempos modernos. Así que después de más de una década... Sí, se menciona que el vampirismo en Puerto Rico existe. Esto lo han dicho varias personas. Esto dicen que en San Juan hay una comunidad que se considera vampira. Esto es como que en estos foros que uno se encuentra en Reddit. Sí. Hay muchas teorías de comunidades así, vampíricas, en Puerto Rico. Especialmente en que si en los cementerios antiguos saben que San Juan es nuestra ciudad capital. Sí. Pues todo se centra ahí. Ay, ya, ya. Y cambiando así, ¿cómo tú te imaginas si tú te encontraras un vampiro? Like, cuando te dicen vampiro, aparte de lo que usualmente estamos acostumbrados a ver en Hollywood. Que si estos humanos que chupan sangre y whatever. ¿Cómo tú te... Si una persona te dice un vampiro, ¿qué tú te imaginas? Pues a mí pienso en Twilight. Esa es un clásico. Pero, ok, ignorando Twilight, hay una serie en Netflix que es de Drácula en sí. Oh. Y es como que es muy bonita dentro de todo. O sea, no es bonita, pero me entiendes. Está bien trabajada la serie. Y hay una... Hay una, literalmente no va tanto al tema, pero mencionan que cualquier persona en la época moderna vive mejor que un rey de cualquier otra época. Y eso es como que una de esas líneas que siempre se me quedó en la mente de la serie. Creo que es una de las razones por las que me gusta. Pero la serie en sí se basa en Drácula, la razón por la que es malo, la razón por la que es como es. Y que él siempre, sabes que Drácula se muestra que terminó convertirse en vampiro por la muerte de su esposa. Ajá. Pues lo que menciona la serie es que él siempre estuvo buscando la reencarnación de ella todo el tiempo. Mientras que él nunca podía morir, ella siempre moría. Y en la última ocasión que él se la encontró, ella tenía cáncer. Y cuando tomaba la sangre de ella, ambos morían juntos. ¿En serio? Sí, porque aparentemente la muerte de Drácula era el cáncer de la sangre. Literal. Se escucha buena, se escucha buena. Sí, está en Netflix. Es de Netflix, creo. Su recomendación ha sido vampiro. Pero como que una visión de un vampiro, no sé, se me hace difícil. En el sentido de, yo pienso, un vampiro que si se quema con la luz sola. Ahí pienso en Trácula porque lo que decían era que brillaba mucho la piel y digo, le veo más sentido. Ah, ya, ya. Lo que pienso también en series como Vampire Diaries y The Originals. Sí. Mi voz llama Original, tengo que admitirlo. Que mencionan como que los vampiros como que no tienen, no pueden tener sentimientos. Sí, eso es algo que siempre pone. Porque no tienen corazón, porque no late su corazón y la sangre no bombea. Y eso es lo que siempre se menciona, como que si no se oyen, ¿por qué los vampiros no tienen sentimientos? Es porque pues no bombea la sangre en su corazón. Sin embargo, siempre muchas películas terminan enamorándose, bien random. Sí, en Vampire Diaries creo que daban una explicación de que podían sentir, pero como que las cosas al extremo. Y era por eso que no se recomendaba. Sí, como que cuando están con... Ay, en la de Originals creo que hablaban un poquito más de eso. De relación con papi, como tienen familia y todo eso. Ahí como que le dan más un giro. Pero como que sigo pensando, vampiros, ¿qué son? Yo pienso más en vampiros energéticos. No han escuchado ese término nunca. No, ¿qué es eso? La idea es como que estas personas que te roban la energía. O se les considera vampiros energéticos. Que son como que se llevan lo bueno tuyo y te dejan con un vacío. Eso es lo que decís. Sí, me acordé de la canción de Olivia Rodrigo. Ah, Vampire de Olivia Rodrigo. Esa canción yo la amo, yo la siento en el pecho. Sí. Y tú, ¿cómo te imaginas a los vampiros? Yo es que existe una película de... Ay, Dios mío, no me acuerdo del director ahora mismo. Pero es una película de comedia. Es de Ace Ventura. Y es una película bien random. No me acuerdo si es... Es que hay muchas películas de Ace Ventura. Yo creo que no sé si era Pet Detective o algo así. La cosa es que esa película... Es básicamente que él está buscando un vampiro. Pero no es un vampiro normal. Es simplemente un murciélago blanco. Entonces, por alguna razón, siempre que dicen vampiros... Es que como la vi cuando era chiquita esa película... Pues siempre que dicen vampiros... Mi primera imagen es un murciélago blanco. En realidad nunca había escuchado de eso. No. Nunca, literalmente. Pues es una película bastante viejita. Y es de comedia. Pues básicamente la película es él buscando ese vampiro. Pero se mete en un zoológico y hace un desmadre y yo no sé qué cosa. La cosa es que al final él encuentra ese vampiro que no es un vampiro. Simplemente es un murciélago blanco. Un murciélago blanco. Sí. Es que... ¿A ustedes nunca les ha pasado que se han chocado contra un murciélago? ¿Sabes qué dicen? No. Pues dicen que es imposible que un murciélago te meta en un cantazo. Porque el vuelo de ellos es eufórico. Realmente ellos tienen una... Como que su ubicación es perfecta. Pues a mí me ha pasado dos veces que yo me choqué con... ¿Grandes o chiquitos? Chiquitos dentro de... O sea, no eran tan grandes. Pero dos ocasiones me he chocado contra murciélagos. A mí me han pasado por encima. No, a mí. Yo he chocado en la frente de que me han dejado cantar. Son dos ocasiones. ¿Y no se han tallado? Sí, por eso se quedan. ¡Ay, Dios mío! Qué raro. A mí me ha pasado como en cinco veces que vuelan al héroe de mí y se quedan como con un jato y luego se van. Ah, sí. Son con vampiros. Vienen tu sangre. Sangre valiosa. ¿Cuál es tu tipo de sangre? Qué cosas. Es una buena pregunta. ¿Sabes cuál es tu tipo de sangre, Mario? ¡Guau! ¿En serio? Este... Creo que o negativa. Ah, yo también. Yo no sé. Pues en Corea tienen... Creen que según tu tipo de sangre es un tipo de persona. ¡Oh! En los trabajos te piden eso. ¿De verdad? Tu tipo de sangre por eso. Pero somos tipo de sangre escasa. Qué raro. No podría entrar a ningún trabajo porque soy negativo. ¡No! Yo tampoco. Ay, no. Pero yo le puedo donar sangre y me puedo donar sangre. Yo es que nunca me he hecho la pregunta de que tipo de sangre soy Sohu. Yo sé que tengo sangre, pero... No, no. Bueno, menos que un vampiro. Bueno, cuidado. Eres vampira. Siempre estoy fría. Siempre estoy fría. Es una vampira y no lo sabemos. Este... Y cuéntanos, ¿cómo tú crees que son los vampiros, Mario? Y ya. Pues... Si me dejo llamar por las películas que he visto. No he visto películas, he visto series. Y de hecho no he visto series. He visto una sola serie. Es la de Supernatural. Ah, pero esa es la mejor. O sea, empezamos bien. Sí, pero pues nada. En realidad, cuando uno los ve no son distintos. Son casi iguales. Sí, no hay... Y pueden vivir en sociedad. Sí, sí. En el caso de la serie. Así que, pues... Ni modo. ¿Tú viste cómo murió los Winchester? Que uno de ellos fue por un vampiro. Dean, si no me equivoco. Tantas veces para... Tantas veces que murió. Tantas formas. Tantas formas de las que pudo haber muerto. Le hicieron la peor. Sí. Yo digo, un personaje tan icónico, tú no le das una muerte como esa. Se quedaron sin presupuesto, literal. Dito. No, él se merece a lo mejor. No, pero si se quedaron sin presupuesto, bueno... Bueno. No se puede hacer nada. Bueno, tuvieron presupuesto porque hicieron... Una serie después de eso, así que... Ah, bueno. Quizás en ese momento que iban a grabar no tenés presupuesto. Sí, voy a asumir eso. Pero hubieran... Antes de hacer esa serie hubieran hecho el final bien. Claro. Entiendo, no era necesario. Sí. Pero me dolió. Eso... Yo siento que... No importa la historia, después que tenga un buen final... Como que el final es lo más importante de la historia. No, ahí la historia siempre fue buena. Al final no tan... Bueno, fue un buen final. Menos ese detalle. A mí en realidad... Como para quinta temporada ya... Como que se me dañó. Es que empezó a ser repetitivo un poco. Hubo una temporada, creo que fue la 8. Que era bien bíblica con... Las criaturas... Es que yo no sé mucho de... Estas criaturas que menciona en la Biblia que Dios las destruyó. Que está el que es de la agua... Oh, Leviatán. Sí. Hubo una temporada que era de eso. Pero no me gustó como estaban expresándolo. Se veía bien raro. Sí, de verdad que sí. Y ahí dije... Realmente no me gustó esa temporada. Yo creo que hubiera repetido todas las veces. Como que se perdió un poquito. En realidad lo lindo de la serie era verlos a ellos cazando este... Qué sé yo, cualquier cosa. Sí. Pero cuando pasaron, qué sé yo, 10 capítulos cazando lo mismo... Como que no. Sí, por eso fue que empezó a irse como que... Aunque mejoraron al final bastante. Lo que yo nunca voy a superar de... Fue que... Al Ángel... ¿Cómo se llamaba? Castillo. Sí, creo. Pues como que... Dejó de existir. Esa fue la explicación que nos dieron. Esas fueron de las cosas que yo dije, se quedaron sin presupuestas. Sí. Y creo que él nunca se supo qué pasó con él. También, el viral... Él estuvo en el Comic Con aquí de PR hace no tantos años, yo creo. Sí. Wow. Fue de esos pocos Comic Con que yo digo... Pero era muy chiquita como para poder ir. Ay. No. Ni modo. Pero regresando a los vampiros, no sé si usted... Creo que... Probablemente no, realmente. Oye, una serie en Netflix no es tan vieja. Tal vez del 20, 20, 20, 21. Que es una miniserie que trata sobre una comunidad en una pequeña isla donde regresa este cura. Que yo como que se parecía a un cura que tenían antes. Pero no... Como que desmentían que fuera el mismo, si no me equivoco, algo así. No te lo digo así en ciencia cierta porque no estoy siempre seguro si era así. Pero de momento empezaban a él a crear milagros. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y él les daba a todos como que de tomar el vino y decía que era la sangre de Cristo en la serie. Pero luego resultó que realmente esto que él le estaba dando era de una especie de gárgola que él encontró. Porque él, según esto, había encontrado la cueva donde habían dejado a Jesucristo. Ajá. Pero ahí lo que vivían era una especie de vampiro. Y la sangre del vampiro era curativa. Y él no murió porque tomó la sangre de ese vampiro. Algo así. Creo que recuerdo un capítulo de algo así, pero no lo sé. No sé. Es una miniserie. Es de Netflix. Sí, era Netflix obligado a esa. Era como blanco también el vampiro. Sí, era blanco con un pequeño pueblo. La capilla como que usaba mucha iluminación. Este tipo de iluminación amarilla. Sí. ¿La viste? Usaron el exceso. Sí. ¿La viste? Un capítulo, creo. Fíjate, no estaba mala. Yo digo que esas miniseries que han hecho buenas. Y con una explicación de un vampiro bastante interesante. No lo como, no lo he esperado. Te la debo. Sé que si buscas una descripción así la van a encontrar. No hay muchas series así realmente. Pero era bien rara. Era bien fuerte. Sé que encontró muchas polémicas por la representación de los vampiros y la idea religiosa. Sí. Eso no quita. Fue una buena serie. Sí, es buena. De las mejores de vampiro que he visto. Si quieres ver una serie, una película de vampiros, algo de vampiro en general, que no sea la visión de una chica enamorada de un vampiro, te la recomiendo. Ok. Para variar. Sí, como que no. Demasiadas películas de vampiros y muchachas. Les tengo una pregunta abierta aquí. ¿Por qué un vampiro estaría estudiando a sus 117 años en una Jai? Probablemente porque no tiene más nada que hacer con su vida. No, hay muchas cosas que hacer en la vida como para... Con 117 años no ha hecho todo lo que hay en la vida. Es joven. Además, con los cambios que hay todo el tiempo siempre va a tener una nueva experiencia. Ve a Notel Transilvania cuando la muchacha cumple el ese, creo que es el quinceañero, no recuerdo lo que le celebraba. No, era los 18. No, no, era los 16, era los 16, yo creo. ¿16 era? Yo creo que era los 16. No, pues la cosa fue que le hicieron la fiesta esa y nada, era como que joven. Y eso pues, nada, como tal pues llegó la edad real de ella para ir a la universidad, así que... No, de Transilvania... Pero hay que ser honestos, solo la primera de Transilvania fue buena. Sí. Yo solamente he visto la primera, eso no sé. Lo que pasa es que según progresaba el personaje... No, no, a mí me gustó la segunda. Ah, la segunda no está mala. O sea, es como que según avanza el personaje del novio de ella, como que cada vez lo hacen como que más niño, en personalidad por así decirlo. Y es como que no tiene lógica y vuelven al tema que ya habían tratado en la anterior y en la anterior y desde la primera, de la aceptación entre monstruo y humano. Bueno, como si nunca Drácula lo hubiera aceptado y perdió el hilo total de la idea de la historia. A mí me gusta la segunda por eso de que se raptan al muchacho, ellos y se van y hacen un montón de cosas. Ah, cuando lo tiran de la torre. Lo tiran de la torre para volver al hotel. Lo decía que fue volver al hotel. A ver, está buena. Pues yo solamente visto la primera, bien o no. Pero no te has perdido demasiado. Ah, bueno. Ok, ok. Pues yo realmente, bueno en general, tampoco es que suelo ver, tengo que admitirlo, no suelo ver muchas cosas de vampiros. ¿Por qué? No hay explicación, simplemente no. Pero, sí sé que está ese, como ya mencionaste anteriormente, siempre está ese como que estereotipo de, like, se enamora de la tipa y por alguna razón. Este, pero volviendo a la pregunta abierta que hiciste, este, no sé, like. Si tú fueras un, ok, más fácil, si ustedes fueran un vampiro de ciento y pico de años para arriba, ¿tú irías a las ahí? No. ¿Tú dirías, voy a vivir la experiencia de estar en las ahí, en la universidad? Entre las listas de cosas, yo creo que no. Ahí está la respuesta, no tiene lógica. Yo digo, una fantasía bien rara de la escritora del 2000, porque eso fue un boom en los 2000. Sí. A la universidad, sí, pero a las ahí no. Porque ahí no es lo mismo. O sea, volví a repetir la experiencia de estar aquí. Yo no sé. Oh, wow. Bueno, sí, pero no sé. Al amor, le digo otra carrera, yo estaría como que cambiando de carrera. Sí, no estaría mal. Un coquente, pero bueno, estar en las high school. Y yo, si tienes 117 años y estás en las high buscando, me preocupa. Es un poco preocupante, sí. Y es lo que te digo, no. Estoy en contra de eso. O sea, yo creo que, qué sé yo, yo le daría la vuelta al mundo, no sé, iría a viajar. Hay muchas cosas. Exacto, el mundo siempre está cambiando. No sé, pero estudiar en una high, no sé. Bueno, cada cual tiene su preferencia, pero no sé. Y si ustedes se encuentran con un vampiro, ¿cómo se darían cuenta de que es un vampiro? Yo probablemente ni siquiera me doy cuenta. Exacto, igual, porque no. Pero no, en la serie siempre se dan cuenta de que es un vampiro en las películas. Como que tú eres frío. Lo ves en tres minutos. Lo he visto en las series, así como, no he visto tantas series así, pero... Hablando claro, creo que casi siempre los vampiros se chotean ellos mismos. Bueno, bueno, no sé. Por lo menos, ok. En Highlight es porque él paró que le dieran un cantazo y ella dijo como que tú eres frío, eres muy fuerte. Siempre aparece solo cuando está nublado. Eres un vampiro. No, corrección, ya dice algo así como, sé lo que eres y el que soy. Ya, un vampiro. Así, en dramatic. Y yo, wow. Básicamente se choteó el sol. Por salvarla. Es como que la salvan hasta tres minutos en la sombra y es como que, ah, cuidado. Y la primera conclusión siempre, ah, un vampiro. No es como que, ah, mira, no le gusta el sol. Un vinagro, o sea. Que leío. O tiene una condición de que es alérgico al sol. ¿Qué pasa? Puede ser. Era más normal que pensar eso. Hay que dijera, ah, eres un vampiro. No, es que bueno. Es que no. Hay una condición, actually, que te pone como que bien pálido y sé que no puedes tener mucho contacto con el sol porque tu piel se pone más sensible. Es más sensible, sí. En una serie de estas de hospital recuerdo haber visto algo así. Sí. Y por ahí cenar a mí. Entonces, en la antigüedad, pues, oh, y ayer no sabían. Pero tampoco es tan antiguo. O sea, tampoco es tan antiguo. O sea, no, sí, las leyendas de vampiros son más antiguas. Bueno, sí, eso sí, eso sí, eso sí. Pero, like, este, en cuanto a las películas, como que no sé. Pero, no sé. ¿Y tú te darías cuenta si? Es que yo digo, yo voy a pensar en lo mal lógico. Mira, tiene una enfermedad. No voy a pensar en un vampiro. Como que no. Y mira que yo creo mucha loquera, pero... Ay, sería raro hacer como un supernatural. Este, abre la boca. Y buscar los colmillos ahí. Sí. Esa otra, nunca se les ven los colmillos. Es como que, mágicamente, ¡piam! Salen. Sí. Sí. Es como que un botoncito y ¡pam! Y ya está. Yo no creo que exista un ser en la naturaleza que funcione así. No. No que yo sepa. Tampoco soy bióloga. No. Bueno. ¿No? No, es que no. Como que no tiene lógica. ¿Chimuelo de cómo entrenar a tu dragón? Bueno, pero no es de nuestra vida real. Pero la vida real. Bueno, sí que habrá uno que otro animal que tenga los colmillos, pero no así como que... La serpiente, técnicamente. Sí. Sí, tengo entendido que si tú, por ejemplo, si las coges y como que las aprietas cierta parte de la cabeza, creo que sí, creo que salen. A ver, ahí está. Pero, o sea... Discribiendo los misterios de los vampiros. Bueno, si venimos a ver relacionando... Vampiros viperinos. El vampiro, como mencionamos ahorita, el vampiro resultó ser una culebra. Ah, bien, en el país. Puede ser. Pero eso sí, si ven a alguien consumiendo sangre, pues preocúpense. No piensen que es un vampiro. Contra, ¿ustedes no han visto estas personas que hacen collares con sangre? No. ¿Qué? Sí, es que yo como... Yo era alguien gótica y yo veía esas cosas. Eso existe. Sí, era el de que se regalan collares con la sangre del uno del otro. Lo vi, pero en mi mente lo vete. Así que para mí no existe. Eso es legal. Bueno, es como que se sacaron sangre y la pusieron... Pero contra eso se va a coagular eso. Es un poco raro. Sí, totalmente. ¿Qué pasa si se te cae esa madre y después en una escena del crimen te encuentran? Ya, es otro extremo, muchacha. Uy, no. Pero ya, en los góticos son bastante... No es solo en los gente gótica, pero es bastante común. Oye, pero eso es muy peligroso. O sea, tú no sabes a quién... O sea, tú no estás puente a la sangre a alguien, pero... Y yo también tengo un acto de amor. Y yo así. O sea, pero ¿y qué pasa si la persona está loca? Y de momento... Imagínate que yo así, te he regalado con mi sangre y un collar porque eres mi pareja. Así como que... Yo me daría miedo. Yo desaparezco del país. Pero supongo que entre ellos se entenderán, son cosas que son parte de la comunidad. Bueno, no juzgamos, pero o sea... Que a mí no me den algo así nunca. O sea, ok, está bien, sí, allá, pero no. Un poco, no sabía que eso existía, o sea, no sabía que había... Eso, yo lo había... Hubo un tiempo que fue muy popular en TikTok, en San Valentín. No en este año, fue hace bastante viempito. Supongo, porque si no... Ahora se lo llevan preso. O sea, yo no, créeme que no. Eso está vetado para mí. No sé. Yo sé que también en Puerto Rico, para la época colonial, había muchas leyendas, como que posibles vampiros, porque en las cuevas, había como que muchos retratos de animales y cosas que no se entendían. Y se mencionaban como que decían, pues, pueden ser vampiros y cosas así, cosas que se conocían en Europa. Sí. Pero que aquí, pues, como que no le encontraban una ciencia cierta. Bueno, hablando claro, nuestros indios no eran expertos dibujantes, así que... Tenían su propio estilo. Exacto. No eran muy... No eran muy... No se podía... No tenías con qué compararlo a algo que vieras en Europa o algo así. Supuestamente, antes en Puerto Rico, tú podías como que desenterar a un muertos y sepultarlo con la cabeza entre los pies para evitar que el cadáver se convirtiera en un vampiro. ¿En serio? Sí, eso sale como que si tú buscas en Google bien adentro, así como en el registro histórico, sale información de eso. Uy. Y yo como que... O sea, pero en vampiros y no en zombies. Es que los zombies llegaron mucho... Los zombies son bastante modernos realmente. Eso viene de Haití o de Cuba, una de las dos que era algo así. Había escuchado de India, pero no sé. ¿India? Yo había escuchado de Haití. ¿De los zombies? De los zombies. Pero eso de enterrarlos así para que no sean vampiros, no sabía. Y en lo que es Yau, Copón, Sekau, Asidra, he escuchado como que se hacen sectas mucho del vampirismo. ¿En serio? Sí. Y de otras comunidades así. Pero o sea, yo me pregunto cómo... O sea, porque realmente no tengo información, pero like... Comunidades vampiros, no sé. No tengo mucha información. Mi mente no tiene como que para imaginar ese concepto. O sea, es como que lo primero que pensé sinceramente fue como que un grupo de gente que dice, bueno, yo soy vampiro y ya. Pero like, si son comunidades que están like organizadas ya, pues no sé. Es que es como son sectas. De la que no sé mucho más allá. Es tan rarito. Hay que investigar eso más. Sabemos que el primer vampiro de la historia fue... Ay, es que ese nombre es bien raro. Más investigaciones a continuación. El apellido es un poco rarito. Técnicamente, el conde Drácula, en resumen. Sí, exacto, sí. Pero el nombre original es bien raro. Yo te lo dejo a ti, Mario. El nombre original, vamos a ver. Tú puedes, Mario, tú puedes. Ok. Este... Jure... Grando... Al... No sé. No sé qué dice ahí, ese último. Es que... Alibovic... Algo así. No sé, ese nombre me recuerda a Grubel de los muñequitos, así que no lo puedo coger en serio. ¿En qué idioma se supone que esté? Es que me suena a noruego, pero no sé que no es. Es de Rumania. Ah, ya, ya. Si no equivoco es de Rumania, pero pues... Por eso, como que ahí es que empiezan. Ajá. Ustedes irían al castillo... Que, bueno, es una tradición turística. Sí. Sí, el castillo iría. Excelente, me encanta esa lógica. Pero un vampiro... Era un castillo de vampiros que lo que son todo es artículos de tortura que se utilizaban en la época. Eso está en Rumania, en alguna parte de Rumania. Yo te digo lo que le digo exacto, pero es que dicen que es como el castillo del conde Drácula. Oh. Y esto... Y fíjate, lo pensaría, pero creo que iría. Like, solamente para ver. Yo iría. Yo iría. A ver si un por ciento yo, wow. Yo iría. ¿Cómo que es? No, yo iría. Me pararía en una de esas torres que ellos tenían. Y aunque sea, tiraría una piedra. O, no sé, una flecha. Tirar una... Aprendería a tirar al arco y... Iconic. Aprobado. Sería cool. No, yo quiero los castillos de allá. Pero, ¿sabes qué? Algo de la primera serie que dije de Netflix de vampiros, donde él como que muere y así. Ellos tienen una área bien rara, que eran castillos como que tú te perdías en el castillo y nunca podías salir. Y eso sí que me friquea. Ay, a mí me encanta. Cualquier escena que sea así, que me desespere, yo la amo. Ay, se ve brutal, de verdad que... Voy a verla, voy a verla. Y era como que otra cosa que dicen de los vampiros es que si toman todo el tiempo la sangre de la misma persona, tú envejeces y ellos se hacen más jóvenes. Por eso es que algunas representaciones de vampiros, como que el vampiro empieza así, viéndose bien mayor, y la que empieza a tomar la sangre se rejuvenece. De como que roban la juventud. Eso viene con lo de robar la energía. Sí. Ah, y ahí se... Oh, wow. Qué curioso. Qué energéticos. Bueno. Bueno. Para alguien que no le pompea la sangre en el corazón, sí. Si tomaran bebidas energizantes, ¿qué pasaría? Técnicamente no les haría nada. Bueno, la sangre viene siendo un tipo de energizante para ellos. No sé, le damos unas cuantas y vemos qué pasa. ¿Se encuentran un vampiro algún día? Le preguntamos, exacto. Bueno, que sea amigable, claro. ¿Cómo ustedes piensan que se mueran los vampiros realmente? Muchas veces dicen que es cuando salen al sol. Pero no sé. No, porque se queman. Exacto. Eso es lo que suelen decir, pero... Por ejemplo, si yo llevo un vampiro y quiero que se muera... Bueno, tampoco lo haría porque es como que no sabría que sería un vampiro. Pero... No, no puede salir corriendo porque ellos corren más rápido. Exacto. Y es lo que esperas de que salga al sol para empujarlo, pues tampoco. Porque, bueno... No sé. Si fuera Supernatural, estaríamos hablando de que tendríamos que clavarles una estaca al corazón... De madera. De madera. Y luego quemarlos. Sí, porque si no pueden como que... Pero... Pero en Supernatural queman todo. Ah, bueno. Sí. Porque es ritual de ellos. Yo no recuerdo si a Dean lo quemaron, no me acuerdo. Supongo que sí, pero... Creo que sí. No estaría mal. Bueno, la serie. Si hicieras ese trabajo. Las cenizas las puedes convertir en diamantes ahora, si no sabían. Oh, ¿en serio? Los millonarios hacen eso con las cenizas de sus seres queridos ahora. Cenizas vampíricas, ¿cómo serían? Wow. ¿Y si brillan? ¿Y si son como el brillo? Oh. Oh. Bueno, sí. Es que piensa como que lo del sol, digo, pues tienen que brillar en la hora. Supongo, ¿no? Vamos a crear... Bueno, los de Twilight brillan, así que voy a asumir eso. Nunca había. Qué curioso. Bueno, no te meliste de mucho tampoco. Todas esas románticas y así, ¿no? Yo las vi hace poco porque es tan gratis en rojo ahora. Y me senté con mi madre, estaba lloviendo. Y yo, ¡ay, Twilight eres! Y yo, ¡ah! Puedo ver la de Vlad, creo que era que se llamaba. Este, la película esta donde él muere por su esposa, creo que es, o algo así. Es que hay un montón así. Sí. Eso sí se puede ver. Hay una que él encuentra como que una muchacha, no sé si es que era reencarnación de su esposa. Ay, esta actriz que siempre ha trabajado mucho con Tim Burton, que sale en Beetlejuice. No me acuerdo el nombre de ella. Anyway, esa actriz. Y esa película es de las más bonitas que yo he visto. Como que es bien gótica. No me gusta la película en el Silengan Creed. Como que no me encantó. Porque ella al final sí se fue con él y un montón de gente fallece por eso. Y es como que no había lógica en las decisiones de la protagonista en cierto punto. Y dejó de gustarme. Para mí tiene que ser de acción. Tienen que haber castillos volando. No, exacto. Piedras de un lado para otro. Sí. No. La serie de Netflix se va a gustar, de vampiros. Me la anoto, me la anoto. Y para los que nos escuchan también, véanla, por favor. No sabemos el nombre, pero búsquenla. No sabemos el nombre, pero búsquenla. Tienes la descripción. Bueno, realmente eso fue todo por Misterio 840. Donde las cosas no son lo que aparentan. Así que nos vemos en el próximo episodio.